Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de octubre de 2021 con horario para la ciudad de México. Aquí vamos. En esta quincena inicial a las 6.06 del 6 de octubre, la luna estará en su fase de luna nueva o novilunio. La siguiente fase lunar de la quincena se producirá a las 22.25 horas del 12 de octubre, cuando veamos a la luna en su fase de cuarto creciente. En esta quincena tendremos mucha suerte ya que se presentan tres conjunciones notables. La primera se producirá a las 13.35 horas del 9 de octubre y será entre la luna y el planeta Venus. En este momento la luna estará al norte de Venus, en dirección de la constelación de Escorpión. La siguiente conjunción ocurrirá a las 2.08 horas del 14 de octubre y será entre la luna y el planeta Saturno. Aquí la luna estará al sur de Saturno, en dirección a la constelación de Capricornio. La última conjunción se producirá cerrando la quincena a las 5.02 horas del 15 de octubre y será entre la luna y el planeta Júpiter. En este momento la luna estará al sur de Júpiter, en dirección a la constelación de Capricornio. En la madrugada del 8 de octubre a las 12.27 horas la luna alcanzará su perigeo, es decir, la menor distancia con respecto a la Tierra, que será de 363.000 kilómetros. El tamaño angular de la luna será ligeramente más grande. Desde el atardecer del mismo día habrá que estar atentos para ver la lluvia metórica de las Draconidas, llamada así porque su punto radiante se ubica en la constelación de Draco. Aunque su máximo se estima a las 14 horas, este evento podrá observarse durante toda la noche desde lugares alejados de la contaminación lumínica. El 7 de octubre a las 23.35 horas el planeta Marte estará en conjunción solar. En este momento Marte, visto desde la Tierra contra la bóveda celeste, estará muy cercano al Sol. El 9 de octubre a las 11.14 horas el planeta Mercurio estará en conjunción solar inferior, es decir, que Mercurio estará entre el Sol y la Tierra. Solo los planetas Mercurio y Venus presentan conjunciones inferiores, ya que sus órbitas están contenidas dentro de la órbita terrestre. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.